Puntual, a las 7 de la tarde y con un tiempo primaveral, se abrían las puertas de la cancela de la ermita Santa Crucina, para dejar salir la numerosa comitiva de la Hermandad de la Santa Cruz de Alicante. Un año más, fieles a la promesa del Miércoles Santo, las hermanas y hermanos de Santa Cruz volvieron a sorprender a propios y extraños con una procesión que se encuentra destacada entre las más curiosas y espectaculares de España. El primero de los pasos, El Cristo cautivo, obra del escultor Valentín García V, era aportado por los jóvenes de la hermandad y de esta manera lo bajaban hacia la carrera oficial, por las estrechas y empinadas calles del casco antiguo alicantino. Misma complicada y espectacular dinámica para El Cristo de la Fe, apodado cariñosamente como El Gitano, obra de Luis Ortega Brú. Los costaleros, a las órdenes de su capataz, Moncho Riquelme, hermano mayor de Santa Cruz, realizaron un año más un ejercicio de pasión y pericia llevando sobre sus hombros el peso del señor de su hermandad. Aplausos y más de una lágrima al paso de Nuestra Señora de los Dolores, una preciosa escultura de la Virgen María realizada por Valentín García V, y que como es tradición, únicamente puede y debe ser portada por las mujeres de la hermandad, que se pusieron al mismo nivel de sus compañeros sorteando los obstáculos necesarios para atravesar las calles del barrio. Y por último, el paso más antiguo de la hermandad, al que llaman por su relevancia el rey de Santa Cruz, El Descendimiento, un espectacular paso de misterio formado por seis figuras, obra del imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci, Nuestro Señor Muerto, los santos varones José de Arimatea y Nico Demo, María Magdalena, San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Piedad. Mención especial a la figura de la Virgen que el próximo 21 de octubre, a las seis de la tarde, será coronada canónicamente en la Concatedral de San Nicolás. ¡Gracias!